Y le doy a más likeados A ver, tiene 32.000 likes Por favor, que no me decepcione Pido, pido que no me decepcione Hola, ¿verdad? ¿Existe? A la verga, ¿se mamó? ¿Cómo es esto? Es un puzle Ah, esto me mata Oh, se mama La verga A ver, espérame Espérame Vamos para acá Agarrarlo con la cara Y por acá, esto es un ascensor Ay, que me llevo para poder agarrarlo con esto Next level Oye, bien, ¿ah? Robocop Muy bien Puta ma Vale, vale A la verga, la cae Oye, está medio complicado Vale, tengo que regresar Gracias por la sub Ángel Tlatoa Ah, no, este ya lo vi Y a IU193727 Bueno, bienvenido ¿Por qué no me sale el otro? Acabo de escuchar dos suscribidos No sé si solamente me sale una alerta No way Vale, a ver Next ¿Qué haces, qué haces, qué haces Ok, activamos este Espérame Ahí va, ahí va ¿Y ahora para dónde? Ah ¿Y aquí dónde, eh, no? Piensa, carajo Piensa Ah, ok No tengo que activar ese Tengo que activar todo menos ese Que hay algunos que no tienes que activar ya ahora Vale, vale, vale Ay, verga ¿Cómo paso sin activar este? Vale ¡Tamadre! No, ¿cómo paso sin activar este? Según se va para allá solita Vale, vale, vale Así nomás No necesito activar nada Vale, vale Ok Ojo A la cagué Era de acá mismo Ah, no puedo saltar Tengo que ir a la avenida Dar la vuelta así Vale Vale, vale, vale Vale Oh, y no quiero que acabe, ah No quiero que acabe Está God ¿Cuántos voy? ¿Seis? Se dice siete Es el séptimo Es una espina Vale, vale, vale 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 A la verga, espérate Ok, tranquilo ¡Puncha! Casi me pego Ok Y ahora... Ah, tengo que llegar acá Con las caras Ok, 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 ok Cada vez es más complicado porque si llego a tocar los pinchos Tengo que reiniciar todo, wey A ver, ¿qué es esto? Este me sube Vale, y ya nomás es así Ah, espérate, acá hay pinchos Vale, estabas mal Es un nuevo puzzle Mano, tú piensas WTF, sí piensa Puta madre A ver, espérate, ahí va Espera, espera, vale, vale, tranquilo ¡Ah! Ah, si presiono eso O sea, tengo que presionar una vez Porque si no se reinicia Ah, y si no me voy rápido También la cago Oye, pues que yuca Ahora está medio yuca Ya, ahí tengo que mantenerlo Voy a ir acá ¡Tamadre! No puedo activarlo tampoco tanto Ok, tengo que ir así Espérate Así tengo que ir Pero tengo que saltar así Cuando ya esté acá Vale Vale, vale, así no activo este Ok, no llego No llego, no se llega Así nomás Espera, espera Uy, no mames Vale, sí, está medio complicado Vale, vale, vale ¡Ah! Ok, ya sé cómo hacerlo igual Gente, el mapa Creo que Bueno, una mala actualización Lo tiene cualquiera Lo siento, Robtop Pero el 2.2 Simplemente fue mala ¡Uy, uy! Robtop God Uy, no mames Tengo que hacerlo rápido y regresar Huevón Tengo que hacerlo rápido y regresar Vale, qué huevada Pidamos la 2.3 Que arreglen este bug Ok, hacemos esto ¡No mames! Me hueveo Pero para atrás, huevón Por favor, por favor Quieto Quieto Vale, ahí Ok ¡Ah, madre! Para atrás Pero a veces no lo con... A ver, para atrás Para adelante Para adelante ¿Y por qué a veces no me dan más de casa esta hueva? A ver Ok Para... Para... Ah, vale Si la estoy cagando yo Vale, 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 vale Next Next, please ¿Este qué es? Ah No, mira Que voz final Oye, hasta ahorita nadie ha metido un boss Excepto Robtop Y tal que se quejaban de él O sea, hay boss Han metido un murciélago nomás Que está cagado A la verga Ahora tengo un 4 No me sumo mi nobu Tiene lore Soy uno de los tantos Valgo verga Si yo desaparezco mañana Nadie se daría cuenta Never complete Hay un boss de Terraria A ver Boss fight Mano, este mapa es plataforma automático Que se puede con código también poner acá Espera, deja probar I want to see Just mythos Va Tienes Desc인� No Tienes ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que he podio? Hay que irse Es automático Ya está, ya quiere hacerme el pro nomás Alá, pero ¿cómo se le importa loco? ¡Lo pasé! No, wey, sin manos a la verga Ya, pero uno, donde yo juegue Bows Bows, pero esta forma, vamos, Bows Demon Este es un poco Demon Bows Fight Intro No, para, ¿cómo que intro? Bows Fight Ah, vale, ahí estamos Este sí es un Boss Fight No puedo mover, no puedo mover Mames Mames Se viene De verdad se vino Para, ¿qué hago, wey? ¿Qué mierda? Para atrás no puedo ir Porque se me cierra Puta madre Mano, este es la Infection ¿Qué es esto? Mano A ver Ya Este de acá Estela Infection A la mierda Este se ve demoníaco Literal Uno de 28 ¿Será mi mapa? Referencia a mi carajo Esa es la vida mía O la vida del Boss Ah, era mía Ok Settings ¿Puedo cambiar algo? Back Eh Health Bar Ah, esta es la Boss No, bueno, espérate, espérate Esto La Boss Fight Digo, la Boss Bar Arriba Y la Health Bar Bar Abajo Vale, ahí vamos Esta es la mía Esta es la del Boss Ok, Play Ah, vale Ya sé por qué me lo ponen abajo Porque no se ve ni pincho ¿Cómo pego? Ah, puedo volar ¿Cómo pego? ¿Solamente me acerco a él? Puedes volar Vale, vale Rosándolo sin que te pegue Vale, vale A la verga 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 Nada, güey Tengo la mitad de vida ya Pues está bien yuca este Boss Fight Ah, madre ¿Esto qué? ¿Esto es bueno? Ah, no Eso me dice ¿Dónde está el Boss? Vale Y la vida esta Esta es vida, supongo Vale, vale Un poco de vida Un poco de vida Está bien O está por acá Gente, no le he bajado nada ¿Verdad? Tengo que rozarlo Literalmente Porque ahora no está Ah, no le dice nada No le hago nada ¿Cómo? ¿Cómo le pego? Si le bajaste Pero el pantalón Esto no se acerca Ni a la dificultad de Terraria Dice Vale, este es de Mario Bros Mano, activa la adrenalina Spamea cuando estoy cerca Pero spameo ¿Qué? ¿Spameo qué? A ver, lo voy a guardar Mientras Me voy viendo este Este no se ve Tanta vez a la verdad Ah, este es Mario Literalmente No mames No mames Pero este juego What the fuck What the fuck Es Mario Literalmente Y yo me tiré Es que verga Huevón ¿Cómo? ¿Está todo? Ah, sí está todo Venga la vida No mames Huevón Bueno, nada Uy, la cagada ¿Este da o el este? Ah, aquí no hay una estrella Bueno, tampoco creo que No creo que pongan las estrellas tampoco A la verga Pues ponen esto, eh Bueno, las estrellas no creo que la pongan Ya sería mucho Sería mucho a pedir Algunos no pueden romper, eh Esto no sé qué es Cinco mil puntos Ay, ¿qué? ¿Pero cómo hacen esto en...? ¿Qué mentira? Se mamaron ¿Y si era un Mario? Sí, literalmente Level complete No, no, no Se mamaron Hay un Mario Kart ¿Cómo va a ser un Mario Kart? ¿Qué mentira? Lesiona exactamente igual Es Mario Kart, de verdad Más, no es probable este A ver What the fuck ¿Qué es un Mario Kart, huevón? Si me caigo, ¿cómo es? Quiero probar todas las posibilidades de la gente No me va a pensar que me caí Ah, sí, si me caigo Este mapa en realidad es Yuca En el Mario Kart Este mapa de traigas En el Mario Kart Sin nuevas Mario 6 Gané, carajo Oye, pero esto lo está un poco solo Solamente Solo, únicamente Supongo que cuando metan versus Cuando implementen lo de versus Este Ya se podrá hacer este tipo de mapas Y van a ser mapas de competitivo De dos, de repente Mapas de a ver quién agarra más monedas De peleitas, de repente Pero la cagada ¿Cómo hacen esto? Yo me tiré a Ash, la verdad A ver Me está diciendo que pruebe el 9786 974 Es el mismo Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, huevón Ya lo probé justo ahorita Mano Prueba el 8926640 Este es un nuevo Hola, ¿tú eres el creador del mapa? 8026640 Sí, ¿qué tal? No puede ser Soy tu fan A ver Uy, voy muy rápido Gente, ya es tarde, creo Creo que ya es tarde Es hora de probar un mapa más Y me voy, creo Es que también ya soy casi la 1 A esta hora ya hay sueño Mano, buenas noches Mándale a un saludo A la Boch1 Que es tu fanposta V A la Boch1 Estimado Te mando un saludo Mano y un abrazo Con agarrada de nalga ¿Qué es esto? Ni cagando Ni cagando, huevo No sé por qué me sorprende igual De hecho, me sorprende que no haya salido antes Oye, pues la música no me va, eh Cinema, carajo Cinema Ya corre el Doom En Ah, para, para Pero ¿cómo volteo? Ah, está de invertir los controles Que la persona está cagando Cuidado, mano Que hay unos muy inapropiados ¿Ah, sí? Hay algunos inapropiados De verdad De Geometry Dash Probando mapas random De Geometry Dash El día de hoy Probaremos los mapas Más random De la comunidad De Geometry Dash Totalmente sexuales Bueno Doom ya corre Hecho mierda Pero corre En Geometry Dash Aprobado Este según Es de FNAF FNAF Plus Office Vale Estoy cagando ¿Y cómo hago? Hola Hola Ya la mano Oye Esto ¿Cómo es posible Que lo hayan Lo hayan hecho? Así no se mueva, eh Porque creo que realmente No hay nada acá Pero lo han hecho En Geometry Dash Mano La nariz La nariz No, no puedo hacer nada Solo en la piscina Nomás Me cagaron Mano Que mierda Con Geometry La nariz presiona Dice Que era la referencia De la nariz De una Nuevo motor gráfico En gráfico De Geometry Ni Minecraft Chévere Tu mierda No hay nada No hay nada En ese número No sé Cómo está pasando Ah Que creo que no es Plataforma A ver Ah No, no No dije nada Bueno Uno más Este de aquí Continuamos mañana Si no hay problema Uy, pues no hay Estoy haciendo algo mal Estoy dibujando Estoy dibujando bien Peaceful Mano En Peaceful Están Tiene que estar En Peaceful A ver ¿Cuál es Peaceful? Este No No me sale Gente Cent Tiny Black Medio Short No me sale No sé por qué Mano Lobotomía A ver ¿Cuál es este? Tan bueno Según ustedes Ok Ok, ok No lo he jugado Get it A ver Que pasa Weón ¿Por qué hay Screamer Esa mierda? 28 Pues está complicado Pasármelo Esa cara Más que gana Amigos No dejan jugar ¿Qué es eso? No dejan jugar Hasta que te dicen Cuidado Son niveles Hackeados Dice Mano Ten cuidado ¿Cómo que ten cuidado?